José Murado, bienvenido a CDRAS. Hola, bueno Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo está el copy de moda pluriempleado, digámoslo esta temporada y las anteriores también, pero está un poco más, ¿no? Carreras ya he hecho muchas durante las temporadas pasadas, pero bueno, quizás este año con el tema de que sean un poco más internacionales con lo del europeo, pues sí que llama un poco más la atención. ¿Tu calendario debe de estar a tope de marcas, de post-its, de citas, entrenos, eventos? La verdad es que el calendario está, ya de hecho hay algún problema de que se solapa alguna fecha, porque como con el tema del COVID el calendario empezó un poco más tarde, ahora tenemos problemas de que quieren hacer todo junto, las carreras del europeo las estamos haciendo cada 15 o 20 días, entonces se está haciendo complicado compaginar todo. El de Alberto en el gallego, el de Luis en el europeo y el de Oriol en el campeonato España de Tierra. ¿Qué te parece si empezamos por el campeonato gallego? Menudo inicio de temporada más convulso que habéis tenido. Yo supongo que como todos son rachas y en este deporte la verdad es que la suerte juega un factor bastante importante. En Coruña, por ejemplo, esto es como el dilema que había en la peli de Herba, ¿es mala suerte o es buena suerte cuando te pasan cosas? En Coruña tuvimos mala suerte porque nos salimos y pinchamos, pero tuvimos buena suerte porque luego pasaron cosas y pescamos un podio. En Pontevedra nos salimos el primer día un problema mecánico, el segundo día nos salimos y un toque de lo más tonto nos hizo abandonar y luego en el surco. Ahí el dilema de la buena o la mala suerte. Se nos rompió una tontería de la dirección que por mala suerte nos dejó fuera, pero por buena suerte fue una zona lenta y no rompimos cosas. Pero si llega a pasar en una zona rápida, sobre todo en la que había al principio del tramo de Moss, podríamos haber pegado un golpe serio. Entonces, bueno, son rachas que supongo que se enderezará un poco todo, tendrá que pasar. Todo el mundo le está achacando un poco todo el problema al coche que tenéis actualmente, Alberto y tú. ¿Tú crees que todos los problemas son esos? He leído comentarios por ahí de que si falta de revisión del coche, que si no sé qué, para nada, porque realmente el coche está mimado a detalle. Cuando en Pontevedra se rompió la transmisión, se compró una nueva y se compró otra nueva de repuesto. Por eso te digo que no sé, se baja la caja cada poco, se revisan diferenciales, se mete todo lo que es necesario. Pero lo que rompió, por ejemplo, en el surdo condado fue una violeta de dirección que debía tener una fisurita pequeña dentro, donde entra en el capuchón, justo al lado de la cremallera, que no la ves. Y no es algo que cambies, salvo que pegues un golpe en una rueda o tengas así algo extraño. Entonces, fue algo que no fue problema de falta de revisión y de que el coche sea viejo. El problema que puede tener el coche es falta de competitividad, pero no de mal cuidado. ¿Y respecto al piloto? Al piloto tiene que gastarse la plata y evolucionar la montura. Como le digo yo, aprovecha por ahora que todavía estás a ritmo, coño, antes de que te hagas mayor de verdad. Y cómprate algo con lo que podamos ganar. A ver, realmente yo creo que todavía Alberto está a un buen nivel. Es cierto que no tiene la fogosidad de hace años, pero realmente lo veo como un punto a favor. Porque muchas veces esa fogosidad no te dejaba analizar los rallies como realmente tienes que hacerlo y te hacían cometer errores que no debes cometer. Ahora, que igual a veces pecamos un poco de conservar o de saber nadar y guardar los muebles. Es verdad que en ocasiones sí. Mucho se ve cuando vamos al rally de Coruña, que como sabes que estás un poco en inferioridad de coche, que juegas en casa de los rivales, ya no vas con la misma idea de me voy a tirar a muerte y que sea lo que Dios quiera. No, pues gestiones un poco la carrera con más fríamente y te adaptas un poco a tu posición natural. Luego en otro rally, sí. Entonces yo creo que los años se notan, es obvio que se nota, pero también te dan un punto de veteranía y de saber hacer las cosas que puedes ser a un punto a favor. Vamos con Vilariño. ¿Qué es más difícil, aguantarlo dentro o fuera del coche? Esa es una pregunta comprometida. Por suerte, mira, con casi todos los pilotos que corro, bueno, ahora mismo con todos los que corro, tengo buena sintonía tanto dentro del coche como fuera. La verdad es que realmente también, en el momento en que no la tenga ahora mismo a estas alturas, no correría con nadie con quien no tuviera buena sintonía tanto dentro como fuera. Igual hace años sí que quieres correr cosas y tragas muchas circunstancias, pero ahora mismo no. Con Luis tenemos buena sintonía fuera y dentro del coche. Estamos trabajando para evolucionar porque él, sobre todo en los rallies de tierra, todavía tiene menos experiencia de la que necesitaría para cometer un campeonato de Europa. Pero bueno, intentamos trabajar a pasos agigantados sobre todo lo que tenemos. TES, los rallies y, bueno, vamos, van saliendo las cosillas haciéndolas bien y, como digo, sin romper cosas. ¿Por qué crees que en su día te escogió? Hombre, yo qué sé. Supongo que la experiencia que tengo ahora juega un punto a mi favor. Ya corrimos juntos dos rallies, tuvimos buena armonía. La verdad es que dimos la de cal y la de arena en esos dos. El primero lo ganamos y el segundo destrozamos el coche. Pero bueno, yo creo que lo que trabajamos juntos tuvimos buena sintonía. Y bueno, siempre nos quedó ahí un poco lo de, joder, vamos a intentar hacer alguna cosa más juntos y tal. No cuadró hasta ahora y ahora pues realmente cuadró en un programa muy interesante para ambos. Me imagino que esta experiencia pues la estáis disfrutando a tope, ¿no? Los rallies que lleváis hasta el momento del europeo. Es la leche verte corriendo al lado de esta gente, corriendo. Podemos decir que somos afortunados porque te ves en Polonia, te ves en Letonia, en Roma, corriendo rallies internacionales en coches de este nivel. Yo me considero un afortunado por poder disfrutar de este deporte al nivel que lo hago. Ya independientemente de que lo tome como una actividad profesional mía. Me sigo considerando un buen aficionado porque disfruto las sensaciones que me da competir a este nivel. Y bueno, lo que decías de aguantarnos, la verdad es que también me tiene que aguantar ellos a mí. Que yo mi carácter... ¿Por qué dices eso? Pues pareces muy tranquilo, ¿eh? Sí, 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 lo soy. Pero bueno, tengo mi parte gruñón. ¿Sí? ¿Y cuándo sales? Aparte, a ver, cuéntanos. ¿Qué nos queremos enterar? Nada, yo tengo un método de trabajo. Me gusta hacer las cosas un poco a mi manera y organizar dentro de lo que puedo mi agenda semanal del rally o del pre-rally. Cómo gestionar inscripciones. En el tema del europeo, ahora mismo, todo el protocolo COVID nos complicó y nos metió mucho más trabajo a los COPIS o a quien lleva esa parte en el equipo. Tienes que rellenar mucha documentación, hacer muchas gestiones. En cada rally, en cada país te piden cosas diferentes. Que si PCR, test de antígenos, declaraciones voluntarias, lista de asistentes, necesitas hacer un registro QR, acreditar a toda la gente que viene contigo, mecánicos invitados, piloto, copiloto. En cada rally tienes una burocracia. Entonces, es cierto que te complica mucho la vida y tienes que llevar todo muy escrupulosamente para no llegar aquí y que te pillen, esto no lo tengo, esto no lo hice y ahora llamo a fulanito para que me lo mande, no me coge el teléfono, ya te quedas allí un poco y ahí es cuando sale mi vena gruñón. O sea, porque eres un tío súper metódico, ¿no? Por lo que me estás contando, súper perfeccionista, lo llevas todo al día y eso a veces es difícil de encontrar una persona igual que tú. Los copilotos necesitamos ser un poco perfeccionistas y metódicos realmente, no puedes, tienes que intentar dejar cuantas menos cosas al azar mejor. Y a los pilotos, estamos generalizando, que nadie se siente identificado, pero a los pilotos les pasa un poco lo contrario, ¿no? Sí, yo creo que nuestra faceta en el equipo, todo depende un poco al nivel que compitas, pero los pilotos tienen que centrarse única y exclusivamente en conducir, punto. Yo no sé qué análisis, lleváis pocas carreras todavía, pero no sé qué análisis puedes hacer de las que habéis disputado hasta el momento. A ver, yo creo que un punto a favor de Luis es que a pesar de ser un tío veterano, me va a joder por llamarle viejo, pero bueno. No, te quedó muy bien veterano, te quedó muy bien, no las reglas. Intento no meterme en muchos charcos ya. Y es un tío que está todavía abierto a cambiar su método de trabajo, aprender a hacer cosas a mejorar en todo lo que pueda. No es un tío anglado en su sistema que ya... Yo lo hago así, ya no me complico, no cambio. Quiere mejorar, quiere evolucionar, quiere estar al nivel. Este año no vamos a luchar por estar ahí en la pomada, que tenemos que aprender, conocer los rallies, mejorar muchas cosas, notas, conducción y sobre todo eso, conocer las carreras, terminarlas todas. Y luego el año que viene sí, intentaremos, es muy optimista decir, intentaremos ganar, claro que sí, pero sí que intentaremos hacerlo lo mejor posible. Intentar estar todo al arriba que se pueda. Yo no quiero meter, mal meter contra mis paisanos, en este caso Alberto Meira y Vilariño, pero el primer puesto por el momento de la temporada te lo ha dado Óscar Palacio. Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que eso fue un extra, así que salió de última hora, Óscar estaba sin copia para Narón y me llamó, la verdad es que ya nos llevábamos bien, hemos coincidido ya en carreras cuando venía a correr aquí o coincidimos de hacer yo alguna en Asturias, ya nos llevábamos bien y surgió la oportunidad, yo ese fin de semana estaba libre y dije, bueno, pues venga. La verdad es que tenía una espinita clavada con el rally de Narón porque hace unos años me cuadró que me llamara Alberto para correrlo, todavía no corríamos juntos, fue en el 2015 o algo así y no pude correrlo porque estaba comprometido con otra persona y de aquellas pues creo que todavía no ganara ningún rally, entonces me jodieron un montón porque luego el Loba no, y dije yo me cago en la puta, perdí la oportunidad de ganar mi primer rally, me cago, de esto que te estás ahí con el rum rum cuando todavía no estás compitiendo este nivel, pues todos ansiamos tener oportunidades mejores y yo tuve esa y no la pude aprovechar por intentar ser fiel a la palabra que tenía con otro piloto. En tierra, con Oriol Gómez, una de cal y otra de arena, un abandono y bueno, y una meta. Bueno, la verdad es que ese era un otro proyecto bonito que tenemos para este año con un tío como Oriol que todo el mundo lo conoce, yo no tenía la suerte de conocerlo personalmente y desde el primer minuto ha sido súper fácil trabajar con él. Es un tío que a pesar de estar desconectado durante todos estos años de las carreras porque mucha otra gente deja de correr pero sigue yendo a los rallies o sigue haciendo otras cosas relacionadas con las carreras. El desconecto total se dedicó a su vida laboral y pese a ser un tío que estaba, llevaba muchos años inactivo, conserva totalmente su método de trabajo, tiene muy clara cómo hacer las cosas y es súper fácil trabajar con él. Para mí como copiloto, como para los equipos, con los mecánicos, con todo, con la puesta a punto del coche, todavía, ya te digo, me sorprendió muy gratamente porque es un tío que ha sido un tío muy grande, que ha competido a nivel mundial con Warwick Arts y tal, y me sorprendió que estaba súper en forma, que está súper motivado, que dice, bueno, yo vengo a pasármelo bien, pero luego lo ves que quiere hacer las cosas súper bien y que quiere el mejor resultado que tenga el alcance, va a luchar por él. Y luego también has hecho este 2021, Radio Extremadura con Jorge Pérez y Radio Portugal con Roberto Blach. A principio de temporada tampoco estaba muy liado y surgió el tema este ir con Jorge a hacer un rally, ya lo habíamos hablado hace tiempo y tal, porque él quería cambiar en un par de cosillas y tal, en las notas, ver cosas y tal, y dijo, ya lo llevábamos hablando así por amistad, nos llevamos súper bien y dijimos, joder, cuando nos surja tenemos que intentar hacer un rally juntos y cuadró este de Extremadura y allá fuimos, la verdad es que se nos dio bien, pescamos ahí un podio, un trabajado todo el día, un rally de estos sin errores ni problemas mecánicos, nada, sin incidencias, vamos, y salió muy bien. Portugal sí que íbamos a intentar luchar por estar un poco lo más arriba posible en la Copa con Robert, pero bueno, un pinchazo y algún pequeño problema mecánico en el coche nos lastró un poco todo el día y bueno, fue un rally así un poco difícil, pero bueno, siempre es bonito hacer cosas del Mundial. Pero yo creo que Robert te ha dado las, quizás, no lo sé, me lo tienes que decir tú, las alegrías mayores de los últimos tiempos en tu carrera con ese campeonato junior. Sí, 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 desde luego que sí, lo que conseguimos lo conseguimos juntos y ganar la Copa Peugeot en el 2018 fue un logro súper importante para nuestras carreras, tanto para lo suyo como para la mía y él al mismo tiempo ganó el RT Junior allí en el Algarve y bueno, la verdad es que en su día dejamos de correr juntos porque no dábamos compatibilizados calendarios, pero bueno, nos sigue uniendo buena amistad y seguramente hagamos cosas el día de mañana todavía. Pues mira, José, yo os lo he mencionado a los de 2021, o sea, has corrido con muchísimos más, pero es que yo creo que si los mencionas todos vamos a estar aquí hasta las 2 de la mañana. Entonces, hemos puesto encima de la mesa una pequeña muestra, yo sé que es muy difícil decantarse por papá o por mamá y mucho menos si te pagan, porque es tu trabajo, pero lo que sí quiero que me digas es con quién te has sentido muy cómodo. Esa es la pregunta del millón, ¿eh? A ver, ahora mismo realmente no tengo problema de no sentirme cómodo con nadie. Entonces, ahora mismo, por suerte, estoy trabajando con 3 tíos con los que estoy muy a gusto y sinceramente espero que sigan las cosas así. Voy a ser buena, como es tu trabajo y como es el pan de tuyo y de tu hijo, pues no voy a preguntarte quién es el peor, pero sé que te voy a hacer una pregunta comprometida que espero que me respondas de la mejor manera que puedas o sepas. Además de ser pluriempleada y de haber pasado por un montón de pilotos, tengo que decir que eres un experto en ruedas, porque últimamente estás probando en todas las marcas, Pirelli, Michelin, Hanku, que además es un tema que está muy de moda. ¿Tú cómo lo ves? Michelin y Pirelli están ahora mismo un paso por encima de todo lo demás que hay en el mercado. Nosotros en el europeo ahora mismo estamos, hemos probado Michelin, han rendido buen nivel, pero bueno, yo sobre todo lo que más conozco y con lo que llevo trabajando mucho tiempo, tanto en R2 como en los R5, en los Mitsubishi, en la tierra, lo que más conozco es Pirelli y bueno, realmente me siento cómodo trabajando con Pirelli porque me conozco muy bien todos sus compuestos y a la hora de decidir qué hacer, sé por qué decantarme, sé cómo funciona cada rueda según estén las circunstancias de los tramos o el clima o eso. Políticamente correcto, no esperaba menos de ti. Sí, sí, navegando. A ver, una preguntita mucho más fácil. ¿A quién te gustaría copilotar que sea posible? O sea, me quiero decir que pueda ser una realidad. Pues me gustaría copilotar a este tío o a esta tía. Pues ahí sí que me pillas. No sé, me gustaría copilotar a Pepe López porque a día de hoy creo que es el máximo exponente que tenemos en España que puede llegar a la cima. Tuve la suerte de compartir equipo con Pepe cuando en el 2019 corrimos con Robert con los R5 en Citroën y me gusta mucho su método de trabajo. Pues nada, hay que darse mensaje. Si le van fallando todas las flan A-B, pues ya tiene aquí también a José Murado para probar. Quizás tengo más ídolos entre mis rivales o compañeros en las carreras que de los que puedo ver por fuera en el Mundial o por ahí. Hay gente joven a la que admiro porque me gusta mucho cómo trabajan o porque veo su línea de trabajo en su proyección, sobre todo. Pues venga, mojate. Dime uno que te encante de esa remesa joven. Pues mira, a nivel nacional me gusta mucho Alejandro Cachón, con quien comparto equipo en Rey Seven, en el europeo. Y por eso, ya te digo, admiro a mucha gente porque los veo desde dentro cómo trabajan y cómo funcionan. Y por ejemplo, a nivel gallego, ya lo he dicho más de una vez, que me gusta mucho como pilota y cómo es como persona. ¿A qué copiloto ves tú como el más completo? A David Vázquez. ¿Por qué? Es un tío que no deja nada al azar. Desde fuera. A mí me parece que tanto David como Víctor son tan antagónicos, tan diferentes. Yo, por ejemplo, a David sí que lo veo, como tú dices, muy profesionista, muy metódico y tal. Y a Víctor no sé cómo será en su vida, pero me da la sensación de que es un poco desastre. Yo creo que Víctor tiene la suerte de que tiene el don de conducir. No necesita esforzarse tanto para hacer las cosas bien. Entonces, por eso a veces nos da esa imagen de desenfadado. De hecho, yo creo firmemente que parte de la clave de los títulos de Víctor, además de que conduzca bien, es David. Tú, además de correr con un montón de pilotos, en un montón de campeonatos diferentes, haces entrevistas para la tele como esta. Tienes un hijo muy pequeño. Tienes a tu pareja, a tu familia. No sé si tienes perro o no, seguramente también. Tienes dos perros. Vale. Y es que además eres gerente de un circuito y del World Rally Bar de Forcare. ¿Nos puedes explicar a todos cómo lo haces? Porque no lo entendemos. Bueno, en esa parte juega un factor fundamental la familia. Claro. Obviamente mi pareja me cubre las espaldas totalmente, tanto con el curro como obviamente con el niño. De hecho, la parte negativa de hacer tantas carreras y de que me vaya bien en las carreras es todo el tiempo que estoy fuera. Pero menos mal que en casa tenéis unos soportadores que os aguantan muchísimo y que, bueno, os ayudan a estar donde estáis porque si no sería todo mucho más complicado. José Murado, un placer haber charlado este ratito contigo. Espero que te vaya muy bien esta temporada y todas las demás. Sabéis que en CEDE RAS todos te tenemos un cariño especial. Y nada, a seguir peleando y a seguir demostrando y a seguir cumpliendo sueños. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío.